Vamos ahora a escucharlo, a ver su interpretación, a ver cómo se adueña de este escenario. Con ustedes canta Kevin Parra. ¡Vamos, Kevin! Cada día paso pensando en ti, me mata tu mirada, la forma en que me hablas, y la luna me invita a recordar, tus besos que me incitan, las ganas de amarte. Y tú me estás enamorando, y me estás volviendo loco, y desde el fondo en mi alma, y eres la que he soñado. Y tú me estás volviendo loco, y me estás enamorando, y con solo una mirada, y yo me quedo clavado. ¡Vamos! Cumbia, con sentimiento, desde Rantarias, vaya voz, vaya voz, cumbia. Y eres como una rosa y un clave, tu aroma es natural, me mata, no solo aspirar. Y la luna me invita a recordar, tus besos que me incitan, las ganas de amarte. Y tú me estás enamorando, y me estás volviendo loco, y desde el fondo en mi alma, y eres la que he soñado. Y tú me estás volviendo loco, y tú me estás enamorando, y con solo una mirada, y yo me quedo clavado. Con sentimiento, desde Rantarias, vaya voz, vaya voz, vaya voz, vaya voz, vaya voz. ¡Vamos!